muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe muy bien pues en el día de hoy voy a presentar el nuevo proyecto que está ahora mismo así un poco te va a rotar no sé si vamos a meterle más grava o porque quiero ponerle una fina capa aunque ahora mismo pues está ahí de haber echado el agua cuando lo reinicie de las caridinas pues está un poco ahí que se ve el cristal pero como vamos a meter coridoras como veis ahí vamos a meter un grupito de tres coridoras muchos dicen no las coridoras son cardúmen las que olidora no son cardúmen las colidoras lo que hacen son un grupo grupo de tres de cuatro individuos lo ideal es es meter una 5 o 6 pero bueno luego lo que hacen son grupos así que nosotros lo que meteremos será eso unas dos o tres más pero en un principio vamos a meter estas tres para no cargar tampoco mucho lo que es el filtro vale que lo que es el material biológico filtrante no se colace por él por la cantidad de peces que vamos a meter vale decía que porque también vamos a meter uno cura mí oro que nunca los he tenido ha tenido los primos que son las colisas la isla pero cura mí no como muchos sabéis y vamos a meter lo lo ramirez y boliviano pero aparte de que no los encuentro me está costando trabajo encontrarlo me han hablado de que crecen bastante entonces a lo mejor en este cubito no van a estar tan cómoda como a lo mejor esta parejita de colisa con las 5 o 6 colidoras vale esto por aquí entrada de peces en esta urna y también en en nuestro malawi está buscando veces de fondo para este proyecto y nos han aconsejado este pez que este pez es un gato es un pez gato y es muy chulo veis crece entre 10 y 15 centímetros y bueno pues de áfrica es africano así que yo creo que se van a llevar bien bueno vamos a aclimatarlo y ahora lo mostramos cuando ya estén dentro de los acuarios bueno ya llevamos un ratito ya lo que estamos haciendo es incorporando el agua del acuario poco a poco me estoy ayudando de una jeringuilla yo a lo largo del tiempo he hecho mucho muchos métodos pero dependiendo de del sitio del lugar pues es uno u otro entonces no voy a entrar en el debate de cómo es la mejor manera como una manera correcta de hacerlo realmente es la mejor manera bajo las condiciones en las que estén o sea yo por ejemplo como veis en ningún acuario en ningún acuario en ningún acuario en ningún acuario en ninguno pero en tengo calentadores ahora mismo tengo una temperatura de 27 y medio y es verdad que estamos en en invierno pero yo en mi casa tampoco voy a estar a 15 grados o sea que tampoco la temperatura ambiente de una casa normal está en unos 24 26 grados digo yo tanto en invierno como en verano o lo menos en mi casa entonces también podría aclimatarlo lo que fuera de de la urna si fueran peces más grandes como fueron este caso cuando vinieron o si no quiero hacer esto que esto entre comillas una guarrada meter la bolsa en la urna vale yo muchas veces lo que he hecho cuando son peces muy 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 delicados estilo ramirez y peces así que son delicadillos en el tema de agua os voy a dejar el enlace por aquí para cuando lo queráis ver es sacar un macarrón de aquí poner un cubo en el suelo y haciéndole un goteo punto bueno pues seguimos bueno pues pues venga vamos ya al lío que vamos a hacer ahora ya sacarlo de la bolsa mucho ya sabréis el proceso de esta forma lo voy a mostrar vale nunca está de más vamos con estas alabres pequeñín porque no son muy grandes ahí hemos cogido bueno lo voy a quitar de aquí porque el agua nunca la meto el agua de los demás acuario para los demás acuarios para mí pues la que tengo vamos a ver ahí va la primera colidora ahí perfecto las colidora me encanta he tenido pimienta he tenido paleatus y nunca he tenido las albinas y la verdad es que me llama mucho la atención desde hace tiempo y además en este proyecto con el sustrato el fondo negro y el fondo negro pues fijaros como resalta y la los guramis van a ser y den de lo mismo van a resaltar un montón con esos colores ahora mismo pues tiene los colores un poco apagado porque es normal de eso le pasa a todos los peces pero bueno poco a poco irán cogiendo color tanto por la calidad del agua como por la alimentación que le vamos a dar una alimentación variada ahí tenemos ya las tres colidoras ahí y ahora vamos a ir a por la parejita de los guramis son peces que que son de trío pero vamos a vamos a probar metiendo la pareja y si no con ir a por otra hembra tenemos bastante pero me gustaría tener una pareja no no un trío así que vamos a probar ahí va la hembra si no me equivoco me encanta es precioso la verdad a ver qué tal ya veis está súper espabilado o sea la aclimatación ha sido un éxito y apenas hemos estado no creáis que he estado mucho tiempo apenas habré estado media hora 35 minutos cuando las cosas se hacen bien se hacen bien y ahí tenemos a la hembra si me he equivocado no me fusiléis por favor bueno pues ahí tenéis el nuevo proyecto lo siento por los brillos poco a poco irá madurando este proyecto y nada os lo iremos enseñando fijaros qué belleza de gurami ya va cogiendo vida el fifunque poco a poco bueno vamos a ir a por el que nos queda bueno pues vamos a ir a por el pez gato es un poco chiquitín yo espero tener éxito ya ha estado ahí un poco lo han visto esperemos que no haya conflicto pero bueno esto siempre es una lotería puede que con los ciclos no se sabe yo he cogido este pez con esta medida porque no le entra en la boca o sea como le entre en la boca este pez pues me retiro del hobby ahí lo vamos a poner no se si sale en pantalla ahí ahí va hay que lo está atacando lo está atacando lo están atacando bueno ha habido un ataque ahí pero se ha escapado se ha escapado está por ahí vamos a darle de comer para disipar un poco el conflicto vamos a darle un poco de granos para saciar la hambre está ahí como veis justamente en el fondo ya le estamos echando de comer ya le estamos echando de comer ha sufrido ataque pero como veis pues no le cabe en la boca la verdad que lo estoy pasando un poco mal ahora pero espero que que se esconda bueno que se esconda que intente no no ser comido pero ya veis ya comparado con los peces no le puede caber en la boca vamos a apagar la luz también un poco ha sufrido ataque pero con los cíclidos pues es normal o sea la persona que diga que no no tiene ni idea de lo que está hablando de los cíclidos los cíclidos son peces llámalos agresivos llámalos territoriales llámalos que te marcan pero no son unos peces pacíficos los hay más pacíficos que otros pero no son unos peces pacíficos bueno ahí en el córnex ha quedado nuestro amigo esperemos que todo vaya bien voy a apagar las luces y nada vamos a dar por terminado este vídeo como siempre daros las gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final espero que os haya gustado si tenéis alguna duda o cualquier cosa pues me la podéis consultar sin problema y nada amigos me despido de todos vosotros y hasta el siguiente vídeo chao y ahora me toca decirte que de ti me enamoré que yo de ti me enamoré que nadie a ti te va a igualar más nada más nada más nada chau chau chau